Hey, aquí debéis con todos vosotros en un nuevo capítulo de Nostalgia Time Me he tardado un poco de tiempo en traerlo porque entre que me puse malo yo Y... no sabíamos a qué puñeta jugar, a grabar ¡Cobarde! Es que me pone el muerto de Combat 2, ¿vale? Iba a grabarlo Y era como... Combate, injusticia total Pierdo Combate, injusticia total, pierdo ¡Gano uno! ¡Bien! Pierdo toda la vida, vuelvo a empezar ¡Cobarde! Vete a la mierda que tú también perdiste Ya, pero yo llevo un sitio positivo ¡Yo no he jugado nunca! A ver Y bueno, pues este me ha puesto el Super Mario RPG Cosa que ni siquiera se acuerda de nada Yo por lo menos con el Nostalgia Time le puedo echar una mano No, él no, él no se acuerda de nada Tengo menos memoria Era un mierda Bueno, también tiene que ver con el que el Illusion Hotel me lo he pasado hace relativamente poco Hace dos o cuatro años Yo a él se lo jugué En su época Y ya, y ya La cosa es que seguramente habría una traducción por entender, pero ni la han buscado En inglés ¿Para qué? A peso descubierto Vale Me inspira poca confianza este juego, la verdad Pero bueno ¡Que es la polla, coño! No te acuerdas, pero es la polla Porque si yo recuerdo que era la polla, es que es la polla Aunque no me acuerdo del juego Ha vuelto Otra hormiga Y tal Esto es como si te pasan los ocho mundos del Mario, pero que es un RPG Totalmente Más o menos Solo que ahora queda una espada y se come a bolsa ¿Eh? Pero bueno ¿Entonces si te acuerdas de cosas? Me acuerdo, sí Pero, coño Hace diez millones de años que hemos jugado esta mierda Me voy ¿Puedo correr? ¿Puedo moverme estatuas? Movimiento diagonal Ya le gustaría Pokémon Alas, por listo De magos Ay, sin tutorial ni nada A pecho descubierto Qué bueno Eso es lo juego del tal Tengo el salto ¡Guau! Lo peor es que es una habilidad, tío ¿Quieres hacer algo ya? Me gustaría saber cómo, coño Ahora Me ha cuadrado No es serio ¡Y mentira! Lo he reventado ¿Dónde está la concha? Es que son cupos poderosos Pero es que Los que matan de un golpe Es Mario Todo murió de un golpe Menos los bosses que duran tres Y Mario que tiene veinte setas Muy débil Creo que no puedo volver Un poco evidente Es como que no me inspira confianza Esa lámpara Esa lámpara es poderosa, ¿vale? Ahora tiene problemas No, ya Yo le estaba viendo Todo gozo Con batazo Ya dice ¿Qué qué? Me voy Salta y se va corriendo Tienes que pegarle No a Bowser A la lámpara ¿Qué me dices? No tiene gracia Es que me acuerdo ahora Y además te lo dicen ahora Todo el puñetazo de distancia, ¿sabes? Bowser diciendo A la mierda la gravedad Nada con el culo No Se ha cagado Que el personaje de Javi Eso es el mío Una reacción en cadena Vaya chiste más malo, tío Mario se sube A la lámpara de un salto Pero Bowser se muere cuando cae Es que Bowser se hace de erit O toma Estoy tirando putos martillos, tío Tendis, no lo he oído Yo no sé qué feo Pero cuando he subido tanto las lámparas, tío Hasta luego A la mierda la gravedad Ahora es cuando la salvas Y se termina de jugar ¿Te imaginas? Mira Kirby viene Kirby No, ahora sale el link La palma extra, ¿sabes? Es el momento en el que dices ¿Qué coño? Chof ¿Qué coño está pasando en Mario? Reconócelo en la polla este puto juego Le veo que da un poco sentido de momento Es la polla Ahora sale la imagen Y esto, la tiene clavabús en el pecho Y se está destrozada contra el suelo No, la espada en el pecho No se debe servir de nada Puto beat Puto beat La casa de las pipas ¿Te crees una reacción en cadena? La casa de la lucha Lo sabía Todo el cabezazo contra la puerta ¿Quién será Mario? Esto no se entra de nada Me ha encantado eso de Mario, la gente usa las puertas para entrar en casa Que te den Estoy soltando la cama ¿Sabes qué le falta a este juego? ¿Qué? Mario verde No, seguro que está como componente del equipo Como buen RPG de Square Tiene que tener tres mínimo La guarda partida es eso No sé si te has dado cuenta Mario lo habla en todo el juego, ¿verdad? ¿Es Link? No es Mario, es Link realmente No es Mario que estáis Ahora, ya, ya Joder Joder Caro, como no puedo hablar No, no te va a llevar a mí No te va a llevar para casa De hecho ya no quiere moverse Me mareo Me indigna A ver si es que no mira ni uno Bien Pido al 20, ¿sabes? Gracias porque tus manos son las flores Sí Muchos equipos de armas Realmente es que no lo tengo de edad como Mario Lo tengo de edad como un RPG Exacto, pero es que me cuesta Es como hay algo aquí que no me encaja ¿Y a nadie le ha parecido extraño Que se hayan abierto las nubes y se hayan abierto la espada gigante del cielo? Hola Una espada con cara rara ¿Qué encima habla? Es Missy Gang Tengo en cuenta Ah, bien Cabe una espada del cielo y ya dicen que el mundo es suyo Está bien Está bien Está bien Muy loca A lo mejor ha sido Mario Ya no puede llegar Y me voy Bitch, que caguen Imagino que tú Todo ha dado ruido Está bien A ver A dormir Me da como soltar en la cabeza toda Entra Le está contando la historia Es verdad Es verdad Cabezazo Madre mía No, no tengo ni puta idea No sabes nada de este mundo En caso es que lo lea, ¿no? Nah ¿Ves como no sabías? Como que no es prácticamente como en todos los RPGs No, no sabías No, no sabías El mundo gira Yo giro Pero no Yo voy a hacer usarlo con ello Es que te ha quitado uno de vida El punto todo Vale Sí, pero es que recupera 30 Lo intentaría si me dejaras tú No me dejas Te has quedado pillado Estupendo Tú por hacerte caso Se lo está pensando No, no me dejas Te has roto No Esto por tu culpa Hacerme caso Por lo normal Es que Es que se piliando La costilla Mira eso ¿Puedo leer más? Lol ¿Qué? Tal cual Madre mía Tiene buena pinta ¿Eh? Y polla Mierda Encantado ¿Señorito? Mucho demasiado gracia Yo me he quedado viendo a Mario cuando se ha metido en la casa En plan de, ¿qué hace? Cuando he visto que se ha caído y ha pegado un salto para atrás Y ha sido como Puta vida Mierda, caca, pedo Parece que te cesuren el vídeo Solo por los comentarios más intencional Bye ¿Quieres dejar de ser guarro? No Y se lo plantea Lo peor es que toda lo entiende Es cuando toda te pega un cabezazo en la cara Y te revienta la vida Que todo es poderoso No, no, no 1, por favor. 1, por favor. ¿Está bien? No, vale. No, sé que es simple. Pero tiene que comer un tutorial. Hey. ¿Está bien probando a la foto? Un mega ataque. No quiero atacar a ese. Venga ya. ¿En serio? Sí. Me acabo de acordar de eso. Te crees cual o algo, ¿sabes? Hay que hacerlo justo en el tiempo. Iba a decir algo, pero no me sale la palabra, así que no lo digo. Eeeeh, pringado. No, no, te lo prohibo. No. Muerte. Puta, porra, mierda. Paro el tiempo. ¡La guardo! Le mecanix. Eso era. Que no se va. No, no, no. No, no, pero es que se sale del mapa. Yo lo hago yo y hago... ¿Has visto que está rodeado de los mundos? Es como tu casa del... Vivo a la casa del Joker. Con la lámpara que no conduce en un aparte. ¿En serio? ¿Todas? ¿Ibamos a ir a eso? ¡Y más de un cabezazo! Todas lo vio. Buena idea. Puta, todas. No te gusta ni tanto levear, puta. Es que Mario todo, ¿no? Y... Roto. Se ataco. Por hablar. Te has sentido indignado en la vida, lo sé. No, he quitado. Débil. Y le salto encima. Entraré por sorpresa. Si no lo superas por... No hagas esa coña. Es muy mala. ¿Por qué? Es que es muy mala. No, no. No me he cubierto. Oh, guay. Ay, no me he cubierto. Me he cortado fuerte. No! Ella ha dicho que no me mata, hijo puta. No, no pasa nada, si le pego saltando, si le pego saltando, si le pego saltando, que yo entro saltando. Lo pasaba en el, digámonos, el Game Boy Advance, Mario y Luigi, si le pego en un salto les quitabas vida antes de empezar el combate. Oh, que hay otro RPG, no es exactamente RPG, ah, Mario y Luigi Superstar Saga, quieren hacer un remake ahora, de otro de ese, lo has como volado, le tortazo, débil, ah, ¿podría decir que te haya tirado un cabrazón rojo? Lo siento, nada más, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Cosmo, lo paso, se ve bien, oye. Vamos a ver, ganar con estmentos, no se ve bien. No es nada así de la música, desde luego. ¡Como corres cuando quieres, cabrón! ¿Cómo te han podido meter ahí con lo que corres? Claro, soy la filosofía. A tu la cabeza. ¿Por qué todo va a salir con esa gente? La primera falla y luego la de... Pero da igual, da igual. ¡Ay! ¿Qué pasa en ese... ¡Qué puta! ¡Era una trampa! ¡No! ¡No más! ¡Ahí sí! ¡No más! ¡No más! ¡No más! ¡No más! Creo que me ha curado todo. ¿Decías de todo? Ya sabes, a salvarlo. Pero bien. Pero no sé cómo llegar. Igual tengo que saber con eso. Mira, ha subido el nivel. Enferme Ataque vida o… Tito, Tito loco No, me defensa tambien Que coñe. Cabre! Me lo tocó por el 2 Modelo que te quiero ver Ah, tu goma va disparando, ¿de cuándo disparáis cabrones? No, no, es de que marido de puñetazos Ah, soy de desnivel Ah, flor ¿Está en diagonal? Ah, todo de los privados Ah, es una flor, supongo que me cargaba la flor Ah, es una flor Ah, es una flor No, no, no puedo quitarme A mí siempre pasa lo mismo con estos, tío No lo sé Por tu culpa seguro No Está dando una flor vuelta Pero todo sí salgo del mes No lo sé No, no lo sé No, no, no lo sé Voy a recuperar a mi punto me encanta, me encanta la gravedad Tienes que salto o que me caes mal, exacto, eso no es el de salto Tienes que salto, el momento del que atacas, pero es dificil Me imagino que será solamente con el combate Puta A más este juego que sí, uy sí, tremendo Que sí Otro juego ¿Por qué te puedo matar? Ah Recuerda ser para todo Y si lo encontrara, claro A lo mejor todo no existe Aquí por lo menos espero que las monedas tengan más utilidad Está toda De hecho voy a acabar los que quedan por aquí Pamela Límites No puedo matarle, quiero matarle Llegaré Ahora son dos Las monedas, ¿sabes? Llegaré Lo último que me queda Cubierto, asqueroso Me han dado una jarra de flores Mira, un arma Tu primer arma en el juego Es extrañamente un martillo ¡Qué inesperado! Antes le han tirado dos y no puedo coger uno Me parece muy bien todas, pero quiero que me hagas tú una recompensa Se me ha resultado un enemigo, tú no me has dado nada Te he salvado la vida ¡Dámela! ¡O te amartillo! No eres tu personaje del rol No eres tu personaje del rol, no puedes hacer eso No No eres tu personaje del rol ¿Cómo le pueden coger porque no tengo como carne? Es una calleja No te amas 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 ¡No! ¡No! ¡Ya ha venido el paso arriba! ¡No! ¡No lo hagas así! ¡No! ¡No lo hagas así! ¡No lo hagas así! ¡No! ¡No lo voy! Cualquiera que le vea piensa que le he dado drogas ¡No lo hagas así! ¡Joder! Me he robado la cartera Te he robado la nariz Y yo la cartera ¡Mira lo que está pisando! ¡Mira lo que está pisando! ¡Mira lo que está pisando! ¡La cabrón! ¡Sí! ¡Otros niños han venido arriba! Si te quedas mucho tiempo ahí causarán terremotos Terremotos, ¿en un tornado o en un terremoto? De la potencia de las pisadas De la potencia de las pisadas Cada piso más fuerte Y eso que le ves y ahora cuando salgo hay un agujero hecho Un tipo de objetos ¡Es una coseta! ¡Es un par de pantalones! ¡Uaaaaaa! Mmm... Con esto puedo pisar a los otros tiles Con hico Me hace gracia Te resucita cuesta 5 Recupera las flowers Te cuesta 10 Y... ¿Pantalones dónde van? No te puedo poner pantalones Yo como los he comprado Ya ves Pero no son para Mario Extrañamente, pero no son para Mario Extrañamente, pero no son para Mario No son para te cuento No se puede meter Fuera No se puede meter Es lo que tiene que meter No se puede meter Lo que se puede venir No se puede meter Pero... Voy a abrir un nuevo mundo de posibilidades, ahora voy a hacer un tú, ya tiene más hito el capítulo. No es tan divertido como el tirar el palito. Sí, ahora lo están aquí. Dejar de subirlos al escritorio, las hormigas te amo. Ahora. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¡Eeeeh! ¡Millaje! Dígameis que le hace querer a Mario subirse encima de eso y darle patadas en el culo. ¿Qué pasa que soy el puto héroe del reino champiñón? Me cobráis por dormir en vuestras posadas. ¡Es que os follen! ¡Y encima! No, debajo. Jugando a la demboy. Y el estreso. Dice que no le doy ahora, que me calle. Me le doy ahora. Salgo. Te salto la cabeza. ¿Cómo vamos a dejarlo por aquí? Llevo 35 minutos. Aunque me quedo con la gana de probar mi arma. Voy a probarlo. Con mi camiseta y margen gallinos. No, no, no. No, no. No, no. No te había creído en ningún momento. ¿Y cómo? No, 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 no. Te puedo soltar a la cabeza. Vale. ¿Cuándo pega el segundo marquillazo? No entiendo nada. ¿Cuándo pega el segundo marquillazo? No entiendo nada. con el primer martillo investigan un ninja 20 y tengo la guarda de lo que vamos a sacar de la prender ahora sí un martillo imbécil bueno, tienen que les perder la vida con mi martillazo quitamos menos timo, timo no, timo no yahoo pario nivel 3 wow se ha vuelto mago el cojón se sale del cojón con esto wow me parece que era mario y mago lo voy probate unos poderes no voy a saltar otra vez estoy rompido venga pero ahí me gasta hasta 5 flores también tengo que ir la moneda para dormir también a la pasada no 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 ese hombre no 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 y con el del juego también exacto y nada también subiremos minecraft algún día de estos minecraft es que como lleva su rato porque vosotros veis lo que grabamos pero luego estamos haciendo más cosas también antes de grabar y después y cuando hay sueño no hay ganas y nada a ver si empezamos a traer más cositas también para grabar y bueno nos dejamos aquí ya sabéis si os ha gustado el like y suscríbete y hasta la próxima